Su gobierno tiene competencias para, por ejemplo, ya que queremos mejorar el cuidado de las personas mayores y la conciliación en ese sentido, entendemos que se acaban ustedes las 20.000 personas. Fíjese, 20.000 personas que hay en la lista de dependientes esperando la atención a la dependencia ya casi hemos cubierto solo con eso el número de personas afectadas. Pero es que hay muchas más cosas. Ustedes están fomentando que los estudiantes pidan un préstamo bancario para afrontar sus estudios universitarios. Y digo yo, no será mejor que dejen ustedes de estar en el tope que permite la ley y que las tasas universitarias, por un lado, sean más baratas, que recordemos que hoy por hoy en la Comunidad de Madrid siguen siendo un 50% más altas que en el año 2011. Que ya está bien. Y que atendamos a las becas. Es que si lo que queremos es financiar bancos de manera indirecta, pues eso es otra cosa, claro. Y por otro lado, hombre, menores de 30 años, de las clases populares que se puedan meter en una hipoteca, saben ustedes como yo que hay pocos. Si de verdad queremos darle un acceso a su primera vivienda a los jóvenes y las jóvenes de la Comunidad de Madrid, pues tengamos un parque público de viviendas, tanto en compra como en alquiler. Y además, saben ustedes que ha tenido muchísimo efecto el tema de la venta del parque público de viviendas que aquí ya había a los fondos buitre. ¡Seamos serios!